Algo así, como un comentario así. No, hay que, hay que, hay que sentarnos y platicar. Este video va dirigido al, al, a David Meyer y a, y a Gámez, a Gámez, y para este otro de, el, Bré Wolf, el coyote, para dar testimonio de que la luz del mundo, en sus orígenes, como todo acepta, tiene aspectos positivos, pero al final se desvían completamente y terminan lastimosamente como hoy o lo hacen, idolatrando a un hombre. Y aquí teníamos a un jacídico, ¿verdad?, del norte de México, pero que, pero que se ha negado a hablar este día, dice, porque, porque él pertenece a, a Newtirey Carta y, y va a ir a Nueva York y no quiere ser capturado allá, dice. Entonces, terminamos este video.